... Cachito, bueno, estamos acá con la cancha de Fondo River finalmente. Tiene su propia cancha para entrenamientos y para competencias. ¿Cómo estás? Muy feliz. Tener nuestra propia cancha es un sueño de 23 años que se hizo realidad. ¿Sí? Un 3 de noviembre del 2013 se hizo realidad un sueño de 23 años. Así que estamos muy agradecidos al club por el esfuerzo que ha hecho. A Daniel porque él sabía lo importante que era nuestro sueño y, bueno, convenció a todo un equipo. Y lo lindo que esta cancha terminó siendo el fruto de un trabajo en equipo. Entre todos, porque no hubo un dirigente de ninguna agrupación que se haya opuesto. Al contrario, trabajaron todos en equipo en pos de esta cancha para un deporte del club River Play. Bueno, y nada menos además que con la clasificación en las semifinales de los play-offs. Súper contentos, todo redondo fue. Sí, muy contentos. Segundo año consecutivo en los play-offs. Y bueno, ahora hemos llegado nuevamente a la instancia semifinal. Y se dice que llegar no es fácil, ¿no? Que lo más difícil es poder mantenerse. Y yo creo que lo más importante es mantenerse con un espíritu de crecimiento, mantenerse en la búsqueda y mantener el sueño. Bueno, y bueno, estas chicas lo tienen y cada día nos dan muchísimas satisfacciones. Al igual que todos los componentes del hockey del club. Bueno, y por último, ¿qué te genera ver a tus ex dirigidas de la selección a las Leonas jugando contra las chicas, contra tus vikingas? Muchísima emoción. Las Leonas fue un equipo muy especial. Y este grupo, fundamentalmente, porque con este grupo nació la Leona. ¡Gracias! ¡Gracias!